Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una papeza Y poco a poco se queda, se queda sin mi luz Yo sé que te muero, vaya mi niño, cual pa' mi deseo Y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida yo he sido tu cruz Ay, amor, que no me quieras, ay, amor Ay, amor, no sigas más por mí Si no has podido causarme jamón Ay, mi amor olvidaré de mí Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontrara en otro que Otro fe que me brinde la dicha que yo no te brindadó No te alejármeme de ti para nunca más volver Ay, amor, que no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no has podido causarme jamón Si no has podido causarme jamón Ay, mi amor olvidaré de mí Gracias Gracias ¡Éxemplos de Cristo!